Pero, ¿qué onda ahí? ¿Fue en Guanajuato la final y todo? Fue en Guanajuato, estuvo muy padre, muy difícil también, fue una final muy, ya sabes, de mucha control. Sí, me fue muy bien, la verdad a mí me sirvió mucho este programa porque desde estos siete años se ha cambiado mucho también la manera de interpretar y todo eso y no había tenido como un programa de ese. ¿Por qué es tan difícil? ¿Te imaginas el presupuesto? O sea, es orquesta con mariachi, con bailarines y el escenario, o sea, es un presupuesto que no cualquier programa lo puede tener para nosotros, ¿no? No, es un espacio donde pueden ir y bueno, pues sí. Sí, está increíble. ¿Tú ya fuiste a hacer tocaste en la academia? Ya, ya fui. ¿Ya fuiste? ¿Y qué pasó? Ya, ¿eh? ¿Qué pasó? Estuve esperando a ver si te llaman. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu género? ¿Cuál te gusta cantar? A veces se dice que las de Recodo. Yo soy slam. ¿Ah, slam? Yo soy slam. Sí, sí. Oye. ¡Ay, qué cante! ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Qué cante! Venga, vengan, diablo. ¡Qué cante! ¡Pícame! Soy cañón, ¿eh? Como el de panda. O Paulina Rubio. O la amiguitísima Pau Rubio. ¿A quién matarías? ¿A quién mataría? Sí. Nombres. 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 Exalumbres, exalumbres, exalumbres. No, pues es que fíjate que me gusta Lo del contexto de mi canción Porque dice que mátalos pero de pasión Y luego dice, en el coro Dice, ponle menos botones a tu blusa Y sorpréndelos con ropas diminutas Y vas a ver que no van a pensar más en las intrusas Entonces, así hay que matarlos Tengo la palabra trusa, ¿no? Se ha perdido mucho Intrusas, o sea, las trusas Por ahí están exigidas Se ha perdido la palabra trusa Mi amor, pásame mi trusa Es bonito Entonces dijiste, yo me voy por la línea de Paquita Pues no tanto, pero ya casi Ya casi Y el espíritu de Paquita se apodero de mí En este disco Y compuse tres temas Tengo tres temas Uno se llama Solo de Ti Que es romántico Que compuse con Ángela Dabalox Otro que se llama Amigos Nunca Que compuse con Bruno Danza El compositor de Mira me debí más Amigos Nunca Es que ese de Amigos Nunca No Siempre me caes Nunca Amigos Amigos Yo tengo muchas Amigos ya de verdad Ya me sobra Ya Ya basta Y otro que es el sencillo del disco Que se llama Viva Mi Gente Que es por el Pues porque estamos rumbo al Bicentenario Y es muy patriótico Y es así como el clásico tema ranchero Que exalta los colores de México Y compusiste Si compusa en tres temas Tres temas también Contocó con grandes compusores Compones, cantas, tocas, tocas, ¿verdad? Sí Toco el piano El piano El piano Al revés No, el piano Sí, estudié piano Estoy viendo en Oaxaca Este Me gusta mucho la música clásica ¿Vives allá? No, ya vivo aquí en el DF Sí, ya tengo muchos Siete años viviendo acá Ya desde toda esta zona de la calle Sí, desde que salí Yo pensé que iba a regresar De hecho, las cosas de mi cuarto Yo no las saqué Ha ido muy bien, ¿no? O sea Gracias a Dios Creo que a ti De los pocos A lo que es Jair, Víctor Sí, gracias a Dios Pues este es mi séptimo disco Es mi séptimo disco Y a Paolo Boti Oye, ¿qué opinas de lo que hizo tu amiga Miriam de la Academia? El verdín chense que hizo Canta muy bien Es una gran persona La quiero mucho ¡Arriba, Miriam! Eso lo dijo acá atrás, ¿eh? Eso no estaba diciendo De hecho, hasta patadillo Esa que Porque yo vi, yo vi Cuando saliste tú y dices Hablaste muy bien Hablaste muy bien Y dijiste que es una gran experiencia Y que la gente oiga Y feliz Ay, sí estuvo padre Además los bailarines estaban bien guantos La verdad lo disfruté mucho ¿Tienes novio, Nadia? No tengo novio Entonces no tienes novio Anda solterito No tengo novio Pues Armandito también anda en busca de mujeres siempre Sí, en busca de mujeres Así es Insaciable Insaciable ¿Quieres una página, Nadia? Sí, es www.nadia.com.mx Por favor, no se olviden del MX Porque si no, esa página no es mi página Ah, eso nada Es otra página Ay, a todos, ¿eh? Ahorita, a ver, ¿cuál es? Nadia.com.mx Por favor, .com.mx Nadia, ¿bueno, si ya sus palenques o qué es lo? Sí, acabo de estar en un palenque en Oaxaca también Ay, estuvo padre el palenque Siempre nos corren de los palenques ¿Sabes lo que no me gusta? Es que luego queda la sangre de los gallos Ahí En el... Ajá Sí, palenques sin sangre Sí ¿Qué sabes? Hombre, ser el hombre Sí Se encanta la sangre Sí Bueno Oye, esta es viva mi gente, entonces Sí Acaba la recueta de la vaca que está ahí Sí, es un... ¿Quién no tendría que estar los buenos? Nos fuimos a cazar vacas el árbol y yo Con el coche Ahí va una Y bueno, esta fue la que menos... Desde ahí me quedó el cabello así Exacto Ah, sí, ya sé a partir de... Pues cómprenle el disco, ya va a estar a la venta Ya está Ya está a la venta, ya está Ya está a la venta, es muy ranchero Les va a encantar, van a ver que les voy a mandar Bueno, sí, ya mirad ¡Ah! Bueno, bueno Ah, que lo hago por el pan Este lunarcito está muy bueno, eh, Nadia, eh Muy lunarcito Cómo no, bien Cómo no Bueno, pues ahí está De amor y desamor Métanse a la página Chequen ahí, ahí vienen las presentaciones Cuando nos vas a presentar, cuándo, todo Exactamente El 11 me voy a Oklahoma también a cantar música Arriba México, también en Estados Unidos Ah, bien Y entonces Y ahí les va muy bien, ¿no? Eh, sí No, sí Toda la raza por allá es bien linda con nosotros Nos reciben con los dedos abiertos Y obviamente muchos mexicanos Que ya casi es Estados Unidos, México Estados Unidos, México Este Nos reciben con todo el cariño Y con mucha nostalgia Obviamente Sí, sí, viene tomada ¿Qué? Es que viene tomada ¿Qué? Ya, llámame ¿Qué? ¿Que yo vengo tomada? Sí Estoy contenta Me advierte venir a tu programa ¡Un aplauso para Nadia, por favor! ¡Ea, Nadia! De amor y desamor Contra los hombres, señora Que está ahorita llor y lloren Porque pues su esposo le puso el cuerno O le pegó O le pegó otra vez Pues comprese el disco Amárralo, señora Y cuando se despierte Le da unos guamas Y siga los consejos de Nadia Y ya salpíquelo de amor Exactamente Un aplauso a Nadia, como no ¡Un aplauso a Nadia! Ya nos vamos Ya nos vamos Mañana, mañana